Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué carajos hace Putin invadiendo a Ucrania? Pues hoy vamos a comenzar una serie sobre Ucrania, que por cierto es un tremendo país. Veamos tan solo unos cuantos datos. Ucrania tiene una superficie de 600 mil kilómetros cuadrados, la mitad de Colombia o de Perú, y es algo más extenso que España. Además es el segundo país más extenso de toda Europa. Ucrania tiene 44 millones de habitantes, es el séptimo país más poblado de Europa. Tiene casi el mismo número de habitantes que España. Ocupa el primer puesto en reservas de uranio en Europa. Este dato es importantísimo porque significa que es un país estratégico, muy valioso para cualquier potencia, porque el uranio es el mineral que más se usa como combustible nuclear. Es el segundo país con reservas de hierro en el mundo. Tiene el segundo lugar en reservas de mercurio en Europa. Pero, ¿para qué sirve el mercurio? Me preguntarán ustedes. Pues para fabricar termómetros, extraer oro, producir cloro para purificar el agua, para fabricar telescopios, para la industria electrónica. Desafortunadamente, también para fabricar cosméticos, armas de fuego y muchos otros usos que facilitan nuestra vida. Que ni te imaginas. Ucrania es el cuarto país en el valor de recursos naturales del mundo. O sea, casi como Colombia. Y es el séptimo en reservas de carbón. Por su gran extensión, Ucrania es una economía agrícola de principal importancia. Veamos, es el país de Europa que tiene mayor superficie cultivable. Ocupa nada menos que el tercer lugar mundial en superficie de tierra negra. O sea, tierra que es muy, pero muy fértil. Eso quiere decir que tiene una capa vegetal muy profunda. Tan profunda que su fama viene desde la antigüedad. Imagínate que nadie menos que el historiador griego Heródoto, que vivió cinco siglos antes de la venida de Cristo, dijo que en Ucrania crecía la hierba más exuberante del mundo. Imagínense ustedes si desde entonces ya tenía esa fama. Tanto en Ucrania como en la Mohana y en la margen izquierda del Sinú en Colombia, se dice que cuando metes el dedo en la tierra, retoña. Imagínense ustedes lo fértil que será esa tierra. De Ucrania se dice que cuenta con el 25% del volumen mundial de tierra negra, que es una de las grandes despensas mundiales para alimentar el planeta. Ucrania tiene capacidad para nutrir a 600 millones de personas, o sea, al 8% de la población mundial hoy. Y es el primer exportador de girasol y de aceite de girasol en el mundo. Es el segundo productor de cebada. O sea, que si te tomaste una cerveza, es posible que la cebada con que fue hecha haya sido ucraniana. Es el tercer productor de maíz y el cuarto en volumen de exportaciones de este mismo cereal. Es el cuarto productor también mundial de papas o patatas. Y el quinto productor de centeno en todo el mundo. Además produce 75.000 toneladas de miel de abejas, ocupando el quinto lugar en el mundo. Ucrania es un gran productor de trigo, de huevos de gallina y de queso. Y como si todo esto fuera poco, Ucrania es además un país industrializado. Es el primer productor de amoníaco en Europa. Esta es una sustancia que sirve para fabricar abono químico para las plantas. Y también para productos de limpieza en el hogar. Es el cuarto en el mundo con mayor extensión en gasoductos de gas natural. Y hay también un dato que no nos gusta nada a los ambientalistas. Por aquello de la explosión de Chernóbil. Pero Ucrania es donde están ubicados estos reactores nucleares. Es el octavo país en capacidad de generación eléctrica instalada en centrales nucleares. Confieso que yo no conozco nada sobre energía nuclear. Personalmente prefiero la generación solar. Pero hay quienes opinan que a pesar de las consecuencias de Chernóbil, esta es una generación Ike limpia. En cuanto a trenes, es el tercer país con mayor extensión de redes ferroviarias en Europa. Tiene 21.700 kilómetros de vías férreas. Pero también Ucrania tiene algo de industria sofisticada. Es el cuarto exportador mundial de turbinas para centrales nucleares. Es el cuarto fabricante mundial de lanzacohetes. Ucrania es el noveno exportador de productos del sector defensa en el mundo. Y es el décimo productor mundial de acero. En cuanto a celebridades, los grandes pianistas Horovic, Gilles y Ritker, todos tres son ucranianos. Como también lo era el violinista Oistrach, el bailarín Nijinsky, los escritores Gogol y Bulgakov, el pintor Malekiv. Y hasta uno de los íconos a quienes muchos creen ruso, al compositor y pianista Sergei Prokofiev. Esto te lo cuento para que no vayas a creer que el país que ha invadido Putin es algún paisito de pacotilla o el equivalente a una republiqueta banana, como despectivamente llamaban antes a las naciones caribeñas productoras del oro verde. Otro dato, el PIB por persona de Ucrania era en el 2020 de 3.200 euros, lo que representa el 68% del de Colombia, que era de 4.700 euros por persona. Y poco menos de la mitad que el de Argentina, que era de 7.500 euros. Aunque a pesar de todo esto, Rusia no ha invadido a Ucrania porque quiera anexarse una despensa alimentaria y estratégica. Que por cierto, no le caería nada mal, pero la realidad es otra. La madre Rusia se siente muy amenazada porque sus polluelos, especialmente los que tiene más cerca, con los que tiene fronteras, se han venido haciendo miembros de la OTAN. Por lo que esta se siente que la están asfixiando. Y para poder respirar, ha venido modernizando peligrosamente su arsenal de guerra, al tiempo que estrecha su alianza con China. Todo un cóctel molotov para el mundo. Hasta aquí algo sobre Ucrania hoy. Este es el primero de una serie de videos. Mañana vamos a hablar sobre la historia de Ucrania para entender las razones de esta guerra. ¿Sabías que Ucrania es una gran nación? ¿Qué te ha parecido este video? Si hemos logrado sorprenderte, te va a encantar conocer algo sobre la historia de Ucrania. Cuéntanos qué piensas sobre esta guerra abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!